Bienvenidos al séptimo seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Felipe de Jesús Castaneda Ramírez, quien nos va a presentar su práctica titulada Simetrías en el transporte cuántico en dispositivos de tres terminales, caída de voltaje, bajo la dirección del doctor Moisés Martínez Márez. Adelante, Felipe, cuando quieras empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Bien, el contenido de esta charla va a ser primero lo que es un sistema mesoscópico, después vamos a ver los diferentes regímenes en cuanto a desorden y enseguida veremos lo que son las simetrías unitarias, ortogonal y simpléctica que corresponden a VET igual a 1, 2 y 4. Y posteriormente veremos un modelo de Butiker para tratar el transporte electrónico en un sistema multiterminal y de ahí construir una matriz de dispersión para este sistema. Después, esto lo reduciremos a un sistema de tres terminales para estudiar la caída de voltaje de un alambre, donde usaremos la tercera terminal para medir el potencial que nombramos MU3. en lo que nosotros hicimos fue estudiar un sistema de dos cavidades caóticas, la caída de potencial en este sistema. Y lo voy a comparar con un trabajo anterior en el cual se estudió la caída de este potencial en un alambre desordenado. Esto lo hacemos a través de una distribución de probabilidad de la cantidad MU3, pero veremos que es más simple estudiar la distribución de probabilidad de una cantidad llamada F. y de ahí veremos la conexión que hay entre una cavidad con dos guías de ondas o un alambre con dos guías de ondas con la distribución de la transmisión de estos dos sistemas. Entonces, si L es el tamaño de un sistema, del sistema mesoscópico, este debe de estar entre lo microscópico y lo macroscópico. Más precisamente, el tamaño de este sistema debe de ser mucho mayor a la distancia interatómica y debe de ser menor o aproximadamente igual a la longitud de coherencia. La longitud de coherencia es la distancia máxima que un electrón puede viajar sin que su farce pierda coherencia. Y esto da lugar a interferencias entre electrones. De ahí, también debe cumplir que el camino libre medio debe de ser mucho mayor a la distancia interatómica. El camino libre medio es la longitud promedio que un electrón viaja entre una dispersión y otra. Estos sistemas se encuentran más o menos a temperaturas de 100 microkelvin y en tales sistemas, por su naturaleza cuántica, ya no pueden ser descritos por la interferencia, por un sistema clásico. Existen dos regímenes en estos tipos de sistemas. Como sabemos, en un sistema conductor existen diferentes elementos, los cuales aquí se esquematizan por estos círculos blancos. Esos son átomos de diferentes elementos, los cuales existen naturalmente ordenados aleatoriamente. Sin embargo, con el avance de la tecnología, fuimos capaces de construir estructuras donde prácticamente se pueden tener sistemas puros y ya no tenemos esas impurezas. Entonces, este tipo de sistemas es donde un electrón puede viajar libremente y solo se dispersaría con las paredes de la estructura. En este caso, esta es una cavidad conectada a dos guías de ondas. Y en el régimen balístico, la longitud de este sistema, o en el tamaño, debe de ser menor o aproximadamente igual al camino libre medio. Mientras que en el régimen difusivo, el tamaño del sistema es mucho mayor al camino libre medio. Por lo cual, este se dispersa entre una impureza y otra varias veces hasta que sale o regresa de donde la termina. Entonces, como ya dije, en un punto cuántico, cavidad cótica, conectada a dos guías de ondas, pues existen estos dos regímenes. Y la forma en que los estudiaron, puesto que por la complejidad, al medir cualquier cantidad, ya sea la resistencia, estas tienen fluctuaciones debido a la autoridad, ya sea de las impurezas o del camino que toman los electrones en una cavidad caótica. Entonces, Boigas, Gionani y Schmitt propusieron que un sistema, bueno, una cavidad que fuera caótica en el sentido clásico o se podía estudiar por medio de la teoría de matrices aleatorias. en la cual se consideran las componentes como variables aleatorias. Entonces, cualquier cavidad caótica en el sentido clásico, esto es que dado una posición y velocidad, toma una trayectoria y está sensible a las condiciones iniciales. Entonces, da una dinámica caótica que se estudia mediante la teoría de matrices aleatorias. y para estos sistemas, T, que ese sería el tiempo que un electrón atraviesa la cavidad, debe ser menor al tiempo ergódico y esta a su vez debe de ser mucho menor al tiempo que tarda el electrón dentro de la cavidad. este es lo que se conoce como el tiempo promedio de escape. Algo similar encontró Berry para este sistema el sistema desordenado y también podemos usar la teoría de matrices aleatorias. En tal caso, el tiempo que tarda en el electrón debe ser menor al tiempo de difusión y esta a su vez debe ser mucho menor que el tiempo promedio de escape. Entonces, como ya vimos, cualquier cantidad que nosotros queramos medir tendrá fluctuaciones en este tipo de sistemas. Aquí se muestra una cavidad caótica en forma de estadio donde se mide la resistencia como función de un campo magnético el cual es perpendicular a la superficie de la cavidad caótica. entonces vemos que para el campo magnético igual a cero la resistencia es máxima y conforme la intensidad aumente ya sea positiva o negativamente esta resistencia disminuye. Esto es a lo que se le conoce como localización débil y esto es lo que nombramos simetría ortogonal la cual está asociada a la invarianza antiinversión temporal. En cambio cuando el campo magnético es distinto de cero esta simetría se rompe y es lo que conocemos como simetría unitaria. y existe otra simetría que es la simetría simpléctica en la cual los electrones interactúan tienen interacción de spin esto da a un fenómeno llamado antilocalización débil entonces ya teniendo esto en mente el transporte electrónico para un sistema de N terminales Boutique propuso un modelo donde si cada alambre tiene un solo modo de propagación entonces la corriente viene dada en cada terminal por esta expresión donde si por ejemplo para la terminal I el número uno representa la amplitud del electrón que viene de ese potencial R sub I es lo que se refleja y las T y J son las transmisiones desde las el resto de terminales hacia esa terminal y aquí E es la carga del electrón y H es la constante de Plan de aquí nosotros podemos construir una matriz del sistema de todo el sistema en términos de una matriz que es la que acoplaría las las N terminales y una matriz de dispersión para cada terminal entonces la matriz de dispersión asocia la bueno relaciona las amplitudes que entran al sistema que aquí se muestran en rojo con las amplitudes que salen del sistema que se muestran en azul mediante esta expresión de ahí que el coeficiente los coeficientes de reflexión y transmisión están dados en términos de la componentes de la matriz de dispersión de forma muy similar a la anterior para la matriz de dispersión que acopla las terminales tenemos las amplitudes de onda de los electrones que entran hacia el centro del sistema y las que salen y para cada terminal entonces tenemos algo parecido una matriz pero ahora escrita en términos de las amplitudes de la matriz de todo el sistema y la del centro y de nuevo en rojo están las que entran al sistema y en azul las que salen la matriz de cada alambre tiene esta forma donde las R son las resistencias las amplitudes de la de la de la reflexión perdón y T las T las amplitudes de la transmisión y así para cada una de las terminales entonces uno puede hacer los cálculos y obtener esta expresión la cual es S escrita en términos de las componentes de las otras matrices donde Spp 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 están escritas en términos de las matrices de dispersión de todas las terminales como podemos ver aquí y Spp es la matriz central esta expresión tiene una interpretación física la matriz Spp relaciona lo que se transmite desde afuera del sistema hacia adentro la matriz que está entre paréntesis son las reflexiones internas en el sistema Spp es lo que se transmite desde dentro del sistema hacia afuera y Spp es lo que se refleja desde todas las terminales entonces ahora consideramos en particular un sistema de tres terminales donde como ya dije esta se usa como punta de medición y consideramos para realizar esto que la corriente en la tercera terminal es igual a cero lo cual implica que la corriente en la primera terminal es igual a menos la corriente en la segunda utilizando las expresiones de la corriente dadas por la formalismo de Bioticke obtenemos y con las condiciones obtenemos que el potencial en la tercera punta viene viene dado por esta expresión donde mu1 y mu2 están dados es decir estos son los potenciales que nosotros ponemos para que fluya corriente de un lado hacia el otro y f está dado en términos de los coeficientes de transmisión entre la terminal 1 y la 3 y la terminal 2 y la 3 por lo tanto como mu1 y mu2 son fijos en lugar de estudiar la distribución de potencial en esta terminal estudiamos mejor la distribución de f la cual contiene todas las fluctuaciones entonces para entender un poco de dónde a dónde corren las o en esta cantidad de f si desconectamos la primera terminal entonces la transmisión entre 1 y 3 es 0 lo que implica que f es igual a menos 1 y esto a su vez que potencial 3 es igual al potencial 2 si por lo contrario desconectamos el otro terminal entonces la transmisión entre 3 y 2 es igual a 0 lo que implica que f es igual a 1 y esta a su vez que potencial en 3 es igual a potencial en 1 si ahora consideramos un alambre limpio acá que recordemos que el electrón pasa libremente entonces la transmisión entre 1 y 3 es igual a la transmisión entre 2 y 3 lo cual implica que f es igual a 0 y por tanto mu 3 es igual al promedio de los potenciales mu 1 y mu 2 como podemos observar no depende de f y por tanto no depende de la constitución del alambre en la tercera terminal entonces nosotros en nuestro sistema elegimos un alambre limpio y en general el potencial en la tercera punta siempre está entre los otros 2 y f corre entre menos 1 y 1 entonces el sistema que nosotros estudiamos consiste de dos cavidades caóticas en serie y vamos a medir la caída de potencia justo entre las dos las expresiones siguen siendo válidas puesto que el otro sistema es general y ese pues como ya vimos depende de la matriz de acoplamiento del medio y la de los tres alambres y esto lo hicimos para las tres clases de simetría entonces por ejemplo para el caso vt igual a 2 ese prima que es la que acopla la elegimos de tal forma que acopla simétricamente las terminales 1 y 2 y esta matriz depende de un parámetro épsilon la cual nosotros elegimos pero esta nos da el grado de acoplamiento entre la tercera terminal y las otras dos si épsilon es igual a cero entonces podemos ver de aquí que la tercera punta queda desacoplada y para épsilon igual a un medio es el acoplamiento máximo entre las tres terminales para las cavidades caóticas la matriz de dispersión resulta bueno se escribe de esta forma donde en el caso beta igual a 2 es una matriz unitaria y para la tercera terminal puesto que es un alambre perfecto la transmisión es igual a 1 y para estas matrices existe una cantidad que se llama medida invariante la cual está relacionada con la distribución de probabilidad y con la conservación de la misma entonces estas variables que están dentro de las matrices de dispersión de las cavidades son variables aleatorias cuya distribución sigue esta ecuación las fases están distribuidas uniformemente entre 0 y 2 pi y para el caso beta igual a 2 tau j es igual a 1 esta está distribuida uniformemente entre 0 y 1 las tau j son lo que sería la transmisión de una cavidad caótica con dos guías de ondas o sea la transmisión de esta guía de onda a la otra ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda resulta ser la misma y entonces de ahí construida ya la matriz en términos de las otras podemos obtener los coeficientes de transmisión y así a su vez la cantidad de f al sustituir obtenemos esta expresión y esta es válida para todas para las tres simetrías aunque acaso lo mostré una solo que para el caso beta igual a 1 que es el ortogonal psi 1 es igual a psi 1 prima y psi 2 es igual a psi 2 prima entonces la distribución de f para toda beta está definida por esta integral donde delta es la función delta de Dirac y esto es f definida en términos de las variables aleatorias aquí ya esta f sería una variable y estas son las medidas invariantes de las matrices de las cavidades caóticas entonces lo primero que hicimos fue puesto que es más fácil generar estas variables aleatorias con esta distribución entonces lo que hacemos es generar en un código una variable aleatoria metemos lo que nos da así para cada cantidad aleatoria y esto nos arroja un valor de f y eso lo repetimos varias veces tantas como queramos para hacer un histograma en este histograma se dividió en 101 partes y se hicieron 100.000 realizaciones se cuenta qué cantidad de f caen en cada intervalo y se normaliza entonces para beta igual a 1 podemos observar que tiene divergencias en menos 1 y 1 para beta igual a 2 es tiene dos máximos pero es finita y para beta igual a 4 es 0 en esos puntos bueno y cómo se relaciona esta f o se interpreta de esta gráfica entonces si midimos por ejemplo este valor de f entonces esta línea nos indica qué cantidad ¿no? de con cuánto contribuye el potencial 1 o el potencial 2 si estamos más cerca de menos 1 pues contribuye más el potencial 2 y si estamos más cerca de 1 contribuye más el potencial 1 y bueno así es como se relaciona con la caída de potencial ya mediante la integración de esta cantidad que fue en principio teórica algunas se pudieron realizar y las últimas fueron numéricas y se obtuvieron un gran bueno se obtuvo un acuerdo entre el histograma y las funciones ya mediante esa integral y cuál es la diferencia entre o por qué cuál es la causa de que en estos picos sean diferentes entre cada simetría esto se debe como vimos para beta igual a 1 al fenómeno de localización débil y para beta igual a 4 al fenómeno de antilocalización débil esto se verá un poco mejor al final de la plática entonces este fue un trabajo que hizo Codoyer y Melo en el cual ellos estudiaron un alambre desordenado unidimensional y ellos variaron podían variar la posición de la punta de medición a lo largo del alambre para este caso esta función la de F dependía de S1 y S2 estas son la que sería la longitud del alambre desordenado en cada terminal entre el camino libre medio y para los dos terminales esta y esta distribución depende de esas cantidades a diferencia del caso de las cavidades caóticas esta no depende de la simetría beta igual a uno dos o cuatro pero sí del tamaño del sistema y ellos encontraron que las distribuciones se comportan de esta forma esto es para el régimen localizado en donde se bueno se pone mucho desorden es decir hay muchas impurezas dentro del material y en esta situación vemos que existe dos divergencias y es simétrica cuando la medición se realiza justo a la mitad del alambre y va perdiendo la simetría conforme se va haciendo la medición hacia una orilla del alambre algo parecido pasa en el régimen balístico solo que aquí la distribución está centrada en cero para el caso simétrico y se va recorriendo para las mediciones hacia la orilla aquí lo interesante es que esta distribución es está centrada en un punto y por lo tanto podemos considerar como en la teoría clásica un promedio y una desviación pero en este caso no se puede porque la distribución está extendida en todo el intervalo sin embargo si podemos ver bueno recordar que cuando el alambre es perfecto todo se transmite y f vale igual a cero lo cual nos da un promedio entonces podemos ver que en el régimen balístico se transmite más corriente que en el régimen localizado de alguna manera puesto que este es mayor en menos uno y uno entonces nosotros en el que estábamos interesado porque es simétrico es como nuestro problema estábamos interesados comparar es este caso y aquí lo muestro remarcado en rosa las gráficas entonces ya nada más depende de ese porque tienen la misma longitud entonces cuando uno hace la integral resulta que podemos escribirla de esta forma para el caso este es para el caso de la cavidad de las cavidades y esto es desordenado encontramos que dependen de una misma cantidad la cual es una probabilidad de f dados tau 1 y tau 2 y lo único que difieren es en las distribuciones de probabilidad de las transmisiones que es t1 y t2 aquí usé t pero en las anteriores era la tau y entonces podemos ver que bueno la diferencia entre si es una simetría u otra solo está en estas cantidades porque este es el mismo e igualmente la diferencia entre si es caótico de ser unado solo se encuentra en estas cantidades entonces si uno grafica la distribución de esas cantidades para el caso caótico obtenemos esto aquí les recuerdo que la transmisión es entre una terminal y otra de una cavidad con dos guías de ondas o de un alambre con dos guías de onda entonces para beta igual a uno sigue siendo la línea negra beta igual a dos la roja y beta igual a cuatro la azul acá para el régimen localizado es la línea negra y para el régimen balístico es la azul como ya las ya dicho t la transmisión corre entre cero y uno entonces podríamos decir que tanto en el régimen localizado como en beta igual a uno la distribución está más concentrada en valores de cero pero lo relevante de esto es que también podemos sacar conclusiones del comportamiento de f entonces primero para el caso desordenado si nosotros vemos en cero la función diverge en para beta igual a uno es finita para beta igual a dos y es cero para beta igual a cuatro y es lo mismo que observamos tanto en menos uno como en uno esto es debido a que tenemos dos cavidades y por eso bueno una representa la de un lado y la otra divergencia la del otro entonces eso se puede observar de acá y en cuanto a el valor que toma en uno vemos que todas son finitas pero esta es la de beta igual a cuatro es mayor a beta igual a dos y la de dos mayor a beta igual a uno y en f igual a cero eso es lo se sigue exactamente el mismo orden en cuanto a altura y eso también se puede ver de la definición desde desde acá aunque es mucho más complicado gráficamente se ve más fácil e igualmente para ahora para el caso desordenado vemos que esta diverge en cero y esta es cero en cero el balístico es cero y eso es lo que observamos también en el alambre y para uno aunque aquí no se ve bien las dos son finitas y pero la en el caso balístico es mayor al caso localizado y en cero eso ocurre también entonces en un principio nosotros creímos que podíamos asociar cierto desorden de esta teoría alambre desordenado a las cavidades caóticas y obviamente que no se comportan bien bueno aquí no es tan obvio pero para beta las betas son potencias de tau estas gráficas de hecho esta es constante esta es una línea recta este es uno sobre la raíz de t y estos son logaritmos y exponenciales por lo que nunca se van a comportar de la misma forma pero si podemos asociar un tal grado de desorden a cada simetría y por ejemplo en el trabajo que hicieron Godoy y Melo ellos no graficaron la transición entre el régimen localizado y el balístico y estas simetrías pueden ser un intermedio el régimen difusivo lo que sería entonces para una cavidad caótica con beta bala 1 se le puede asociar un grado de desorden de régimen localizado y para las otras dos un régimen difusivo y pues también podemos deducir que según el comportamiento de la transmisión en una terminal podemos saber más o menos cómo se comporta la cantidad de F y por lo tanto también la caída de potencia y bueno eso sería todo gracias las ahora si las preguntas muchas gracias Felipe si alguien nos puede ayudar con las dudas puede activarse un capítulo o en el chat escribirnos para que Felipe nos ayude por favor porque no yo tengo una aquí aquí prefieres o qué significa el tiempo el gódico aquí la primera en las primeras las primeras bueno ese tiempo tiene que ver más con las energías de la cavidad los niveles de energías es decir cada guía de onda tiene niveles de energías porque está cuantizado como es una caja podría decirse aquí está restringido entonces tiene estados de energía los modos de propagación son la forma de bueno cada modo de la caja entonces en estas cavidades elige un solo modo en nuestro caso nada más puede transmitirse de una sola manera pero la cavidad tiene muchos modos y estos modos están muy pegaditos podría decirse esta tiene más muchos modos y cuando un electrón entra entonces dependiendo de la energía el tiempo ergódico tiene que ver con esa energía dependiendo de si como se llama si la energía es más o menos igual a la separación entre niveles de la cavidad entonces puede pasar y el tiempo ergódico se define en términos de esa energía o sea que es más visto desde la energía pero puse el tiempo porque lo que es importante también es el tiempo de escape y ese no tiene eso nada más quiere decir que pasa aquí suficientemente tiempo como para que se vuelva caótico y ya salga el electrónico ok gracias Felipe adelante doctor muchas gracias puedo preguntar claro que sí doctor adelante bueno pues este yo tenía una pregunta pero ya tengo dos porque oye Felipe en cuanto al tiempo aeródico este que mencionabas ahorita este en mecánica pues en dinámica caótica clásica digamos no existe un tiempo que le llaman el tiempo el tiempo el tiempo de recurrencia creo el tiempo el tiempo de recurrencia no este no será ese lo que tú llamas el tiempo aeródico es decir hay un cierto tiempo en el cual este el sistema vuelve a regresar digamos si tú ves en el espacio fase y recorre y ves las actividades en el espacio fase pasas a una cierta región tardará un cierto tiempo que me imagino que es este tiempo aeródico en lo que vuelve a regresar más o menos al mismo punto ¿no? ¿será eso? pues yo no realmente es que mecánica clásica no sé mucho caos más bien no sabría responderle porque no no tengo mucha idea de porque tú mencionabas acerca dependiendo de la energía pues qué tan cerca están los niveles etcétera ¿no? pero digo no lo sé yo yo pregunto eso si no tendrá que ver más bien con ese tiempo de recurrencia ¿no? de que es el tiempo suficiente como para que explores todo el espacio correspondiente ¿no? en la dinámica en la dinámica caótica bueno entonces sí pero pues digo que de hecho no nos adentramos mucho al caos entonces no no tengo mucha idea de cómo se trata el caos en dinámica clásica bueno pues esa es otra es otra pregunta entonces ¿qué tiene que tiene que ver el caos aquí? porque tú estás viendo sí estás estás hablando de un sistema caótico pero este que es clásicamente caótico pero ¿qué es lo que tú ves entonces en la cuántica? ¿cómo? ¿qué? sí es decir tú estás estudiando tú no estás estudiando un sistema caótico o sí o qué es lo que vas a obtener ¿qué es lo que ves tú de interesante del sistema clásico al cuántico no? no pues la pregunta la pregunta es la pregunta es ¿estás viendo caos clásico o caos cuántico? pues ¿cuándo? ¿existe caos cuántico? pues podríamos decir que sí que sí ah bueno es una pregunta que te dejo pero más bien mi duda no era esa mi duda más bien tiene que ver con la con el objetivo de tu trabajo ¿no? al final terminaste con dos gráficas muy bonitas donde mostrabas la comparación del resultado caótico con el resultado desordenado ¿no? ¿puedes mostrar la última? ¿esta? esa está muy bonita bueno la siguiente creo que es ¿o es la última? sí ¿verdad? la última ¿tú la anterior? esa la 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 que mostraste primero pero esa también está bien donde están solamente el caso simétrico la última gráfica la que ya me mostraste ahorita ah ya esta la donde solamente tienes el puro caso simétrico no es esa también los otros pues es esta ahí está muy bien bueno entonces tú aquí comparas por ejemplo dos casos bueno según yo tenías otra porque nota que tú tienes aquí este en el caso beta igual a uno tienes esta que tiene las divergencias en f igual a menos uno para el caso caótico y también para el caso desordenado la pregunta que muy amigo te había hecho era si esas dos gráficas correspondían con bueno si esa gráfica correspondía con el caso desordenado se ven muy parecidas la pregunta coinciden o no no ya le había dicho que no porque estas ecuaciones no no son no se comportan de la misma manera estas son potencias y estas son logaritmos exponenciales ya veo oye pero entonces veo una relación bastante interesante muéstrame otra vez las gráficas entonces para beta igual a uno tienes divergencias en ambos casos aunque no es exactamente la misma este después veo otra relación fíjate que la beta igual a cuatro en el caso caótico ¿cómo le podemos llamar? convexa ¿no? vista desde arriba es convexa y en el caso de desorden en el caso balístico también es convexa o sea como que si hay una relación entre por un lado en el caso caótico pasar de beta igual a uno a beta igual a cuatro es equivalente en el caso desordenado pasar del caso localizado al caso balístico pues es que ya ve que hay ellos solo graficaron balístico y localizado pero también estaba el difusivo que ellos no hicieron exactamente pero hay una especie de relación como pareciera ser que las ah sí o sea nada más que ellos no las mexicanas juega el papel la misma simetría de desorden eso es lo que ya decía que si se puede localizado es muy desorden se puede pues sí si hay una relación bueno pues esa era mi pregunta muchas gracias tenemos otra pregunta en facebook es de arturo juárez y nos pregunta cuál es la diferencia entre el régimen balístico y régimen caótico no yo no hablé de régimen caótico bueno de hecho eso no yo el que mencioné fue el localizado el difusivo y el balístico el balístico habíamos quedado que es el balístico es cuando se cumplen estas condiciones que el sistema de la maña del sistema es menor que o proporcional al camino libre medio por lo cual el electrón se propaga casi libremente como una función de onda libre el régimen difusivo es cuando ya el tamaño del sistema es mucho mayor este camino libre medio y por lo tanto se puede dispersar con las impurezas que hay dentro del sistema y en el localizado sería como donde ya hay muchos más dispersores y se pues sí choca muchas más veces con estas impurezas podría decir ok muchas felicidades no pues gracias a ustedes por invitarme y sería todo gracias gracias Felipe gracias 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 Gracias.